muy bueno chicos estamos aquí en real o fake y que vuelves más o menos te van a poner una foto tú tendrás que ver si está bien si te he hecho con photoshop a tope o más o menos si es real sabes y pues nada yo creo que aquí soy una profesional así que madre mía yo creo que no bueno pues vamos a empezar con dos o varios venga empezamos con un bicho un poco raro no sé si es real el dedo está un poco como modo raro pero yo creo que había como un mini yo en informática no me preguntéis por qué pero me acuerdo que hice como algo así y salió que salía un mini camaleoncillo que venía como la puntita de la cerilla así que yo creo que por la medida no es así que vamos a darle a mirar el jugador voy a explicar un poco porque no sé si me estaré escuchando bien pero espero que sí una vaca y todo lo normal tiene como una cosita ahí en la boca que no sé si estáis con photoshop que parece en plan ahí pack de system muy raro sabes yo creo que la vaca o sea la de atrás no sé me está empezando a rayar la cabeza en puñado pero voy a darle a que es real no me lo puedo creer la vaca del lado y esto tío 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 mirar la pluma lo de lo que sería la parte del cuello la tiene un poco como amorfa vamos a darle a que es fe no 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 sabor esto muy difícil porque como la cabeza pensando que es falso cuando en realidad están lavando están jugando con mi mente madre mía me ha estado equivocado así que vamos a hacerla al contrario si yo pienso que es real va a ser feita así que yo pienso que es feita así que va a ser real mira que lo sabía mira que lo sabía esto supongo un poco raruno típico fondo de pantalla pero no sabía si decirte si es verdadero o no yo creo que a ver vamos a dar un truco vamos a ver es verdadero típico porque mira es muy difícil te lo digo yo que en photoshop hacerlo de abajo o sea el agua que se vea en plan así el reflejo creo que esté real porque el reflejo lo dice todo vamos a bailar tío el pescado está un poco mal hecho no hasta yo lo puedo hacer mejor tío yo creo que el pescado está un poco mal hecho creo ahora que te ves que es verdad y me quedo en plan pa ¿sabes? es falso es falso falso creo yo falso falso mira que lo sabía el pescadito es que esto es raro el pescado es como un photoshopio aquí yo creo que después de esto si fuese real aquí ha habido un accidente porque está un poco yendo hacia el palo rojo ¿no? se va a chocar igual es la perspectiva yo creo que esto es real o no porque es que el humillo es muy difícil hacerlo el humo es muy difícil meterlo en photoshop y que se vea tan bien y... ya nada más cuatro correctas de cinco no vamos a resbalar vamos a seguir nuestros instintos laudiles me encantan estos ojos en plan muy 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 raros ¿sabes? me encantan esto es un típico ojo yo no se lo que le ven de raro como no le han metido una plumita más en photoshop yo creo que esta normal si es que es que lo han podido ponerse un búho esto es falso total apostaría mmm... yo que se apostaría este pelillo espérate que no se coge este pelillo a que esto es real o sea lo sorteo no 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 yo creo... o sea falso perdón Porque mirar está un poco como hecho pintado Está como pintado ¿Sabéis? En plan como se han puesto Yo creo que está pintado Fake, no quiero mirar No quiero mirar Pero ¿Por qué narices es falso? Porque se parecía pintado Están jugando con mi mente Queridos personitas Están jugando con mi mente Queridos Pesólicas Esto yo creo que Yo Se la debería de haber comido Porque está en la puntica Esto creo que lo vi en National Geographic Una portada Aunque creo que no, solo vi la ballena Yo es que creo que he visto esta foto Pero sin el pajarillo sí que está arriba Creo que es fake Ves que yo vi la ballena En estas cosas ¡Qué mono! No sé si será real o no Pero es súper mono O sea, yo lo quiero Es que creo que es más fake que real Porque un poco raro, ¿no? Pero pienso que es muy difícil hacerlo Es como dos razas totalmente diferentes Es como un pitbull o un American Stanford Y un beagle Yo creo que es fake Nooo, no es fake O sea, o sea, o sea What? Yo creo que ese maldito perro es en plan Hola, ¿has visto mi perro? ¿Qué raza es? Pues es una cosa rara O sea, lo pones de lado Y puedes decir que es un beagle Lo pones del otro Y dices, es un pitbull Es una auténtica pasada Que encima está justo en medio Me encanta, o sea, me encanta No sé cómo construir ese perro Pero algún año o un siglo lo tendré, ¿vale? Creo 6 de 10 correctas Una iglesia normal Lo único que creo que es fake Porque mirad En la parte de abajo Hay como un muñequito Que está demasiado blanco Demasiado blanco, creo yo Porque está como todo con mo Con behind the musgo Y esa parte está como blanquísima Como fluorescente Así que creo que es fake No se ve que es fake Pero porque había dos personitas Que no sé lo que ha pasado ahí Pero se ve que veo Mi mega teoría que he sacado Es errónea, pero bueno Tío Es un cerdo ¿Qué quieres que le vea yo de photosopeado? ¿Quién se pone a photosopear un cerdo en barro? Tiene mucho tiempo libre Creo que esto es lo real, ¿no? Es un cerdo con sus hijos Un hijo del culo calvo Que es un poco raro Tiene un culo calvo y el otro peludo No me preguntéis por qué Pero yo creo que esto es real ¿Ves? Es que alguien se pone a photosopear un cerdo ¿Sabéis? Es normal Vale Aquí yo creo que es photosopeado ¿O no? ¡Qué chungo! ¡Qué chungo, tío! Yo creo que es esto... Yo creo que es fake Porque fijaros Que el tronito del fondo No me está gustando nada Y el fondo moradito Creo que es fake O igual es real Y me están... Fake Estos son típicos... Este es como la casa de App Soy yo o estoy en la casa de App Bueno, App tenía globitos Pero bueno, parece una casa Tío, yo creo que esto es normal, ¿no? Con su nuecica Su cielo azul Su globico Esto es real, ¿no? No le veo nada O sea, me fijo mucho Y como no hay un mini mosquito pasando por ahí No creo que haya nada Ah, no La nube La nube, el cielo Típico, ¿no? Típico El último y definitivo El último y definitivo El mapachito Tiene cara de pensar en... ¿Qué he hecho? El planeta deprimido Pero yo creo Es que como... ¿Qué le pueden haber metido? Es que estaba... Me empieza aquí a frustrar Y a joderme la cabeza Pero yo creo que no tiene nada de raro O sea, es normal Un mapache típico de Spanish O típico de donde sea Es normal el mapache, ¿no? Y yo creo que es real ¿Ves? Real Game over ¿He perdido? Let's see your results Results Corre 10 de 15 Tampoco lo veo tan mal Para que me ponga game over ¿Juego perdido? ¿Por qué? Sí Yo creo que tampoco está tan mal Porque tengo 10 de 15 Y supongo que la gente Habrá sacado 5 de 10 O... De 15, perdón Yo creo que está bastante bien Bueno, pues aquí os ha dejado el vídeo de hoy Si queréis ponerme en la descripción Bueno, más bien en los comentarios Juegos que queréis que juegue como éste O también me habéis dicho Me dijeron en comentarios Que también querías que jugase a... ¿Cómo se llamaba? Bueno, un juego que era en plan ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Eso, vamos Así que, pues si puedo Haré después de este vídeo Otro de eso Y pues nada Espero que os haya gustado Agradecerle un buen like Para darme vidilla Y seguir feliz en cada vídeo Como siempre Así que, pues eso es todo Y adiós ¡Gracias!